Y en lo local, bueno, para trabajar en lo local vamos a empezar con el maestro Herminio Casanova, que él nos va a contar un poco. Bueno, vos y los agentes sanitarios en general fueron mis maestros. En toda la temática del trabajo en territorio. Vamos a que es uno de los maestros, el primer alumno, o el primer gran profesor nuestro, Willy. Bueno, yo soy Herminio Casanova, soy oriundo de Acala Santín de los Andes, donde está en Paraiso. Yo empecé a trabajar en el sistema de salud a partir del año 78, cuando en ese momento todavía no estaba presente este programa de agentes sanitarios. Había en el hospital gente que hacía alguna atención domiciliaria por caso específico. Era un tiempo de pandemia, casi pandemia de enfermedad inmunoprevenible. Entonces se salía a los barrios con una cajita de bajo plazo de vacunas y se vacunaba al que se encontraba. Como le manifesté inicialmente, yo en el 78, después de trabajar en Chapeco como chofer de una ambulancia durante 90 días, surge justamente la posibilidad de formación de agentes sanitarios y que historia, ¿no? Porque en ese momento no se encontraba gente para hacer este trabajo y hoy no se encuentra trabajo para esta gente. En ese momento se buscó, se buscó, no se encontró a nadie y como yo estaba ahí, porque entré por recomendación o cosas así al hospital, bueno, los 90 días que tenía que ir a Chapeco, lo cumplí, creyeron de mí y me propusieron ir a la Obotralco porque se dictaba un curso para agentes sanitarios de 60 días en Correa. Así que fui, realmente no sabía de qué se trataba, me explicaron un poco, pero así muy por encima y bueno, vamos a ver de qué se trata. Así que fui y este, era bastante intenso. Yo venía de una formación de, de la cuna al estilo antiguo, ¿no? Un chico tranquilo, obediente, pasivo, respetuoso, después perdí eso, pues seguro yo, y por lo tanto me adaptaba a cualquier cosa. Había estado en el servicio militar y las normas eran estrictas, pero a mí no, no, no me molestaba. Así que también cumplía con lo que me correspondía. Así que no, no me molestó ir a hacer un, un régimen así muy, muy policíaco, si se quiere, y una conducta intachable para acceder. Entonces, los primeros agentes sanitarios que empezó con el programa piloto acá en Neuquén fue CUNIN. El médico que estaba acá en ese momento convocó a personas que estaban haciendo el servicio militar. Y de ahí conformaron un equipo. Dentro de eso estaba Feli, estaba Ernest, estaba Ligonau, que los rescató alguien acá y vinieron así. Bueno, ya en ese momento ya había empezado un poco el trabajo de agentes sanitarios que se decía. Pero en realidad, un trabajo previo, habían hecho unos enfermeros empíricos que, como no comenté al principio, porque se generaba vacunación y un poco hablar de grandes patologías que eran en esos momentos y que por ahí tenían una posibilidad de revertirla. Eran la diarrea de estivales, muertes por diarrea de estivales. Había mucha tuberculosis, había mucha hidratidosis, 100 muertes por año de hidratidosis en la provincia. Entonces el trabajo fuerte y preciso estaba en eso. Había unos enfermeros empíricos que estaban haciendo este trabajo de campo ya por los barrios, pero así no en forma continua, sino ocasionalmente, que recorrían los barrios y descubrían esto. Que las aguas que habían eran aguas hervidas, aguas no en condiciones consumibles. Y que proponían el virrela, porque yo la vi mucho asinamiento, porque todavía no estaban los programas que salieron después de los programas barriales de viviendas. Así que bien, en forma muy asinada, todavía tenía un rasgo muy importante de campo, donde había animales cercanos, donde todos los excretos de los animales estaban alrededor de eso, donde estaba mucha moscas, bueno, toda la cadena que conocemos que hace a que se posibiliten las enfermedades. el perro sin desaparecidas dentro de la casa, y así que estas personas hacían un poco eso, hablaban con los padres, pero no tenían continuidad, iban a una cosa muy específica. Así que, cuando volví, cuando vine, empecé a trabajar, abrí en toda agencia de Italia, como comentó Willy, hoy saludamos desde las distancias a Félix Aiboy, que estaba en ese momento, con Hermia Gengueta, un muchacho que se encargaba de lo que ya estaba organizado, para las salidas rurales, y con el médico, y acompañaban al médico y esas cosas. Así que después de eso, pudimos empezar a arrancar con el tema más específico de lo que es una agencia sanitaria. Así que bueno, ahí empecé a trabajar un tiempo, y me dijeron, bueno, el trabajo de la agencia sanitaria no es a través de un escritorio, ni una visita médica, ya lo habrán estudiado ustedes, el trabajo de la agencia sanitaria es el terreno, así que vamos a empezar, porque San Miguel de los Ángeles es un lugar virgen de todo este trabajo comunitario, así que vamos a hablar acá, y vamos a hacer un repase con la planilla, con el llenado, así que estuvimos dos días haciendo la práctica esa, y bueno, empezamos a recorrer. Bueno, él nos empezó a conocer la gente, y como los sensadores, y una vez que íbamos, viene a censar, viene a censar, y había que sacarle de la cabeza que no iba a censar. Iba a visitarme, que había existido en todo caso, si querían llamarle algo, porque uno siempre anda con la planilla, encima porque revisa cosas de lo que pasa en cada casa, en la memoria, a veces no todo, excepto cosas que más resaltan, nos aparecen muchas novedades en una segunda visita, gente que se fue, gente que vino, gente que no está, que no está más embarazada, que no está más embarazada, y qué pasó, dónde está el chico. Había mucha información que uno si la sabía interpretar, la captaba, era importante. Pero teníamos la formación del agente sanitario rural, muy rural, pero limitado, ¿no? O sea, nosotros sabíamos que teníamos que hacer esto, censar, vacunar, hacer una captación temprana, oportuna, y un embarazo, y un parto domiciliario. Que al final tuvimos éxito con eso, ¿no? Pudimos porque era penado por la ley. Yo pasé a ser supervisor ahí, pero siempre me gustó estar en contacto con la gente, la gente rural sobre todo. Había una exigencia, ¿sí?, para cumplir, porque no es un trabajo, si se quiere, fácil, y eso lo detectamos de alguna u otra manera. El agente sanitario se maneja muy en soledad, tanto en su espacio de trabajo como en su vida personal. Un agente sanitario, si tiene la obligación, si siente la obligación, el compromiso de salir, sale y si no, capaz que se vea en la casa, o sale en casa y vuelve. Entonces, no. Primero que no cumple al sistema, y lo más importante, no le cumple a la gente. Entonces había que tener un control cercano para que no pase, porque ya vi historias de qué pasó al otro lado. Y yo no... Bueno. Yo no le quería fracasar ni al director, ni a nadie que me había dado la oportunidad. Ni a mí mismo. Así que así fuimos conformando el equipo. Fue llegando más gente. Fuimos encarando los problemas que teníamos básicos para trabajar. Y pudimos obtener resultados, pero con la continuidad. Dándole continuidad al trabajo domiciliario, básicamente. Vivimos ya en época en que Willy apareció en el hospital, como director del hospital, y se interesó por el trabajo de la gente sanitaria, porque él ya venía con ese conocimiento, con esa pasión por el trabajo de campo. y se puso a la par, se puso exigente. Más bien autoritario, ¿no? Póngale, a veces hace falta. Por más que digan que está mal, no está mal. A veces hace falta. Cuando las cosas no salen y tienen que salir, porque es una obligación, porque la que reciben el beneficio este es la gente, y no se cumplen, y hay que ponerse un poquito autoritario hasta lograr el objetivo de que es la atención a quien lo está esperando. O le pagan para eso, ¿no? De útil, ¿no? O sea, hay un combo de razones por la cual a veces hay que ser un poco autoritario. Así que así fuimos conformando más agentes. Entonces, se volvió aquí la posibilidad de otro curso unos años más adelante. Y, bueno, se fue Hermes y Félix también se fue. Como que quedé tanto solo. Y había una chica que trabajaba en farmacia y que estaba con un problema de salud y ya estaba Willy. Hablamos con Willy la posibilidad de integrarla a nuestro equipo. Se integró y realmente nos dio una mano muy linda. Que en paz descanse también el soli. Y, bueno, teníamos que rearmar el equipo. Dentro de lo que no están, yo quisiera hacer un espacio para decirle a un médico que fue pilar en todo esto, con el de aquí, gracias a Dios presente, Willy. Y el doctor Quirino Acosta, que era un ferrobo, médico que le gustaba el trabajo comunitario, que era amigo de la gente, que no era muy amigo de sus compañeros. Pero era un grande. Un grande que confía en que el agente sanitario no estaba limitado como parecía. No estaba limitado como parecía.